Bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión vengo con la reseña del plato este vengo con la reseña del plato número 13 de Moira y este es el nombre es dulces sueños y bueno estas son unas de las imágenes de este plato como pueden ver estampa muy bien y no tuve problema con ninguno aquí está nuevamente el plato ok y bueno espero que les haya gustado no olviden darle like a este video suscribirse a mi canal compartir y nos vemos hasta la próxima bye